cómo están jóvenes hoy vamos a ver elementos del álgebra lo primordial todos los términos algebraicos tienen que tener un signo aparte parte numeral y parte literal ejemplo miren sino parte numeral parte literal puede estar en fracción también aquí que si no es cuando no tiene ustedes saben que es más sino parte numeral también podemos tener términos algebraicos radicales si parte del signo parte numeral y parte literal si otra cosa cuando hablamos de elementos del álgebra se clasifican en cuatro monomio binomio trinomio y polinomio monomio un solo término ahora como yo sé que eso es uno o más términos para saber cuántos términos tienen lo que les separa es el signo más o el menos por ejemplo monomio un solo término binomio miren lo separa el más y tenemos dos términos trinomio uno dos tres términos polinomio uno dos tres cuatro o más términos bien una vez conocido eso vamos a hacer suma y resta de polinomios aquí tenemos los polinomios qué quiero decir consuma y resta vamos a reducir vamos a sumar y restar términos semejantes por ejemplo aquí tenemos x y buscamos aquí hay otro x y y aquí hay otro x y que vamos a hacer abrimos un paréntesis y copiamos ahí todo lo que hemos marcado menos tres x y más 15 x y menos 5 x y vieron más el otro que yo tengo otros términos miren ab ab y ab aquí voy a colocar aquí voy a colocar todos los que tengan ab que sería 9 ab menos 7 ab menos ab si miren los he separado trabajamos primero en esta parte cuáles voy a sumar los que son iguales 3 más 5 8 menos 8 más 15 me va a dar más 7 entonces esto va a ser más 7 x y al otro lado voy a tener más o menos todavía no sabemos el signo bien estos dos son signos iguales cuando no tiene un número se sobreentiene que ser 1 menos 7 menos 1 menos 8 más 9 si no diferentes se van a restar me va a quedar más 1 a ver es que uno si desean lo anotan o lo pueden sobreentender como estaba aquí y nuestro resultado sería este vieron súper fácil la suma y resta de polinomios y y y